Obviamente, bueno, vas a empezar una nueva etapa, estás en el equipo campeón, pero esta salida de América, ¿cómo se dio? ¿Quién te comunicó que ya no entrabas en planes? ¿O cómo fue esta salida? ¿Cómo se dio? ¿Con quién charlaste? ¿Quién fue el que puso la cara? Porque generalmente como jugadores nosotros siempre esperamos que alguien nos lo diga de frente, ¿no? ¿Y cómo se dio esta situación antes de que llegues a Atlas? Fue todo, la verdad que fue todo muy rápido, fue hace poco nada más, yo realmente tenía ya planificado, mentalizado seguir en América, pero después me comunicó mi representante que estaba esa posibilidad, pero que todavía no había nada concreto, entonces, de ahí en más, el primer equipo que surgió fue Atlas y obviamente no hubo ninguna duda. Sí, después me tocó hablar con la directiva y fue que querían una renovación en la defensa, que hubo un acuerdo entre directiva y cuerpo técnico y obviamente yo lo tomé de la mejor manera. Pero hablaste primero con la directiva, digamos, ¿no? ¿No fue el trato directo con el entrenador? Claro, no, primero con la directiva, sí. Obviamente yo lo entendí de la mejor manera, como te digo, están en todo su derecho de querer renovar, de querer cambiar de jugador, de buscar otra cosa, otro perfil de jugador o lo que quisieran, así que nada, cuando surgió la posibilidad de Atlas, obviamente ni lo dudé, porque es el equipo que acaba de salir campeón, entonces sí va a permanecer prácticamente todo el equipo, así que no tengo dudas que va a seguir siendo un equipo competitivo, además que lo conozco a Diego, que ya me tocó ser dirigido por él, así que él sabe perfectamente lo que le puedo aportar como jugador y como persona al equipo, así que estoy muy contento de haber llegado acá y he ilusionado por ya empezar a competir. Emanuel, buenas noches y gracias por conversar con nosotros. Apuntabas muy bien la obligación de llegar al equipo campeón y específicamente llegas a una defensiva con números históricos, sobre todo cuando hablamos de ceros colgados. Me gustaría que ampliaras un poco más sobre el técnico Diego Coca y cómo te ves incrustado en esta defensa que ya es muy buena del Atlas. Sí, como decís vos, la presión va a seguir estando, porque también fue de las mejores defensas junto con América el torneo pasado. Era un equipo muy difícil de penetrarle, de hacerle gol por su solidez defensiva. Y nada, obviamente yo también vengo a aportarle eso, de darle una mano a la defensa, de aportarle mi experiencia y como decía recién, espero poder estar a la altura de mis compañeros y poderlos ayudar en lo que sea. Y con Diego ya estuvimos hablando de lo que él pretende de mí en la defensa, que muchas veces él trata de terminar dentro del juego con línea de 4, línea de 5 en diferentes lapsos del partido, siempre obviamente dependiendo del rival que nos toque. Así que nada, estoy muy predispuesto, con muchas ganas de asumir este nuevo desafío y con muchas ganas de afrontarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!